Hey que no chuchos aquí trae este nuevo video tutorial y bueno en esta ocasión vamos a recargar por medio de la página de Garena ya que está dando el doble de tu recarga así que bueno yo soy Lisbeth comenzamos con el video bien y como les estaba comentando hay una promoción desde hoy hasta el 29 de enero de la recarga de Garena al doble si tu recargas 100 diamantes te da otros 100 y así si recargas 300 te da otros 300 y así sucesivamente así que es muy buena oferta y obviamente hoy les voy a enseñar cómo recargar mediante PowerStore que es la página de Garena y bueno como ven yo tengo 869 diamantes lo único que vamos a necesitar es nuestro ID que lo encontramos aquí en nuestro perfil bien esto que está aquí es nuestro ID es lo único que vamos a necesitar para pues acceder a nuestra cuenta en Garena bien ahorita los voy a mandar directamente a la computadora porque aquí ya no tenemos nada que hacer así que vamos directamente a la compra antes de entrar a la página de PowerStore me gustaría recordarles que ya somos más de 2000 suscriptores así que por favor suscríbete y si puedes activar la campanita para que te lleguen nuestras notificaciones y si ya estás suscrito ve a darle amor a nuestro último video de cómo tener Blink gratis y bueno una vez dicho esto ahora sí si entramos directamente a PowerStore como ven nos sale la publicidad de celebración de la nueva versión y nos está diciendo que nos da 110% extra de diamantes desde hoy hasta el 29 de enero miren aquí abajo nos dice cualquier monto y método de pago así que de la forma que ustedes quieran pagar y ya sea 100 diamantes 300 todo nos va a dar 110% de diamantes extra bueno le damos a ver y como se acuerdan les dije que tenía que copiar su ID ya que si entramos aquí podemos entrar por Facebook o por el ID a mí se me hace más fácil la verdad entrar por el ID así que le damos el ID obviamente ya lo tenemos copiado lo pegamos y le damos a ingresar y como ven ya que ya sale mi ID o sea entró directamente y bueno aquí está ahora sí que cuánto nos va a dar como ven el precio de 100 diamantes son 20 pesos de 300 diamantes son 60 pesos de 500 diamantes son 100 pesos y si vemos aquí 20 pesos nos da 100 diamantes nuestro bonus va a ser de 110 diamantes o sea que tendríamos 210 diamantes solo para la primera recarga o sea que si queremos hacer otra ya no nos va a ser pues válida si queremos comprar el de 300 diamantes que nos cuesta 60 pesos mexicanos nos va a dar un bonus de 341 o sea que tendríamos 651 diamantes por 60 pesos ahora si queremos el de 100 pesos que nos da 520 diamantes más el bonus nos darían un total de 1902 diamantes por 100 pesos la cual la verdad si yo aprovecharía el de 100 pesos pero ahorita solo voy a recargar este 100 diamantes que son 20 pesos solo para hacer la prueba ya que el también recargué pero hoy para solo mostrarles voy a recargar el de 20 pesos y así sucesivamente se va con los de 200 pesos 1060 diamantes 380 pesos 2180 diamantes y el de 949 pesos que te da 5600 diamantes pues aquí tenemos su bonus de cada uno como aquí bien nos dice solo para la primera recarga o sea que si queremos hacer otra pues ya no nos va a ser válida la promoción ojo en tarjeta semanal y mensual no aplica esto no aplica nada el bonus nada eso está normal así que no se vayan con la cuenta de que aquí nos dará algún bonus doble o algo por el estilo solo aplica en recarga directa ojo también para obtener que el skin de la UMP o el nuevo personaje al recargar solo aplica con recargas directas entonces no aplica comprando la tarjeta semanal ni mensual y bueno ya que aclaramos el bonus que nos da al recargar ahora vamos a ver pues el tipo de pago como ven podemos recargar en efectivo por 7-eleven 8 o un extra en efectivo o por alguna pues tarjeta de crédito visa masercar etc etc o por como aquí nos dice un monedero electrónico que puede ser paypal o esta que la verdad desconozco que se llama gold o por una transferencia bancaria también bueno aquí nos muestra los bancos y todo eso donde podemos recargar yo lo voy a hacer directamente por paypal y bueno elegimos nuestro método de pago en este caso yo elegí paypal elegimos la cantidad que queremos comprar que en este caso son los 19 diamantes entonces vamos a proceder al pago aquí nos dice pues nuestra información de la compra, nuestro producto, el precio y nuestro método de pago le vamos a dar en proceder al pago y bien como ven medio de pago seleccionado obviamente es paypal total a pagar 20 productos, 100 diamantes, tiempo de procesamiento hasta un día normalmente no dura un día dura tal vez una o dos horas pero nunca más durado un día y ahora le damos en confirmar pedido y método de pago aquí vamos a poner nuestra información, nuestro número de teléfono, nuestro nombre, el RFC obviamente no lo ponemos nuestra ciudad y nuestro país así que voy a poner mis datos personales bueno una vez ya rellenado mis datos ahora le voy a dar en continuar aquí me va a mandar directamente a paypal para confirmar en paypal el pago ponemos nuestro email obviamente de paypal y le vamos a dar en finalizar la compra como ven les dije nos iba a mandar a paypal para que ponemos nuestra contraseña de nuestra cuenta son transacciones 100% seguras en caso de que no se haya completado la compra te reembolsa tu dinero ya que me pasó una vez que me reembolsaron mi dinero ya que no se hubo un error y no me acepto el pago pero volví a intentarlo y ya pasó así que cualquier cosa te reembolsa tu dinero por medio de paypal la verdad los otros pagos desconozco ya que nunca he pagado ni por opso ni por transferencia he pagado con tarjeta bancaria y con paypal y bueno aquí nos dice pagar con aquí sale mi visa que de hecho es la visa que yo es que yo canje de klitsens sigo sigo teniendo aún me quedan dólares y es la que sigo usando así que la visa de klitsens que gano haciendo encuestas la vinculo a paypal y de esta manera puedo agilizar más rápido las compras y todo eso ya que como saben paypal acepta donde sea así que si ya saben si quieren saber cómo consigo dinero para comprar mis diamantes sin gastar de mi bolsillo abajo dejaré un link de la página klitsens donde yo hago las encuestas bueno aquí bajito la descripción ahí está el link para que vean el vídeo de cómo puedo comprar estos diamantes sin gastar pues de mi bolsillo bueno así dicho esto aquí nos dice pues cuánto nos va a quitar la de la tarjeta le vamos a dar en continuar y listo el pedido ha sido realizado con éxito ahorita me estarán llegando unos correos unos a unos correos a mi mail de boa compra que es esto de boa compra y llegan dos que uno dice que se realizó tu pago aquí los estaré poniendo en la pantalla uno dice que realizó tu pago y el otro te dice el estatus de tu pago y el tercero es donde te dicen que o ya se realizó tu pago o que te reembolsaron tu dinero así que los estaré poniendo en la pantalla los correos que te tienen que llegar y bueno hoy tenemos directamente a free fire ahí mostraré como ya me como ya me dieron mis diamantes y si se acuerdan tenía 860 diamantes tengo que tener ahorita cuando entre bueno no ahorita cuando me aprueben el pago debo de tener 1070 diamantes y ahorita estaré diciendo cuánto tiempo me tardaron en que me aprobaran el pago y obviamente van a ver que ya tengo mis 1070 diamantes y ven como pueden observar ya me llegó el correo después de casi 3 horas 3 horas y media me llegó el correo de boa compra y aquí me dice el estado de su pedido se cambió a aprobado esto quiere decir que si ya entré en free fire ya voy a encontrar mis diamantes y si recuerdan debo de tener con el bonus debo de tener 1070 diamantes así que vamos a entrar no me van a dar ni el skin de la ump ni el nuevo personaje ya que yo ya había recargado anteriormente así que eso ya lo tengo y como ven a no está aún no carga pero como pueden observar ya tengo mis 1079 diamantes o sea que si ya están haciendo válida la promoción de el doble de diamantes al recargar y así es como pueden ver si tenemos los 1079 diamantes así que recuerda aprovechar esta promoción que no dura mucho y ve a recargar tus diamantes en el power store y bueno eso fue todo fue un vídeo un poco largo pero espero que haya sido bien explicado ya saben que yo compré mediante paypal y si están dando el doble de las recargas así que vayan a aprovechar a recargar ustedes obviamente les van a dar el personaje y todo lo que den por recargar yo pues ya tengo el personaje por eso no me lo dieron como ven aquí está y bueno eso es todo me despido yo fui Lisbeth adiós adiós adiós